Distintos alcaldes de Tenerife han hablado con Canal 10 Televisión para trasladarle a la población las medidas adoptadas en esta crisis sanitaria. Desde el Ayuntamiento de Granada y Abona hemos puesto los canales de difusión al servicio de todas las administraciones para difundir toda la información. Como saben, todos ustedes hemos tomado medidas desde el pasado miércoles. Lo importante es que sepan que están cerradas las playas, que está prohibida la quema de rastrojos, que además también está limitado el acceso al cementerio solo para los servicios funerarios o que las salas velatorias están limitadas al uso de 20 personas. Pero son muchas las medidas y les recomiendo que sigan los canales oficiales del Ayuntamiento de Granada y Abona para que las puedan ver y obtener toda la información. Tras la declaración del estado de alerta que ha decretado el estado, desde el Ayuntamiento de Los Ralejos hemos tomado distintas iniciativas. A mí hoy me gustaría destacar dos de ellas. En el ámbito social hemos puesto a disposición de todas aquellas personas que están en su casa, personas mayores, con movilidad reducida y que no pueden o no deben salir a la calle, un número de teléfono, el 648-130-190, a través del cual le vamos a atender y en colaboración con Protección Civil y Bomberos Voluntarios para llevar a cabo esa compra que usted tiene que hacer en el supermercado, en la farmacia o en cualquier otro lugar y se lo llevaremos a su domicilio. Lo primero que tenemos que hacer es ser todas personas disciplinadas y acatar escrupulosamente las órdenes que se nos van dando. Y como no puede ser de ninguna otra forma, nosotros las estamos cumpliendo al 100%. Tenemos todos los espacios públicos cerrados, absolutamente todos, con la exigencia plena de pedirle a todas las personas que seamos todos lo más solidarios posible. Y la mejor forma es quedándonos en casa. Permanecer en casa, mantener hábitos de higiene e informarse por canales oficiales. Es lo que nos toca hasta el próximo 12 de abril.